Que se oiga la alegría en este lugar Alegre, muy alegre Alegre es el pueblo, tuyo Dios es el Señor Alegre, muy alegre Alegre es el pueblo, tuyo Dios es el Señor Alegre, muy alegre Alegre, alegre es el pueblo, tuyo Dios es el Señor Alegre, muy alegre Alegre es el pueblo, tuyo Dios es el Señor Él es el Dios de mi salvación Es el Señor de toda la creación Es grande en justicia y eterna en su verdad Te alegraré en su fidelidad Alegre, muy alegre Alegre es el pueblo, tuyo Dios es el Señor Alegre, muy alegre Alegre es el pueblo, tuyo Dios es el Señor Alegre es el pueblo, tuyo Dios es el Señor Alegre es el pueblo, tuyo Dios es el Señor Alegre es el pueblo, tuyo Dios es el Señor